¿Qué es la charla de hoy? Estamos en el día dedicado a la mujer y la niña en la ciencia. Sí, sí, podemos aplaudir. Para ver si así se siguen animando y se fomentan un poco más las vocaciones científicas entre las mujeres. Bien, tenemos hoy a Jesús Zamora Bonilla como ponente. Él es catedrático de filosofía de la ciencia y decano de la facultad de filosofía de la UNED que nos va a hablar en una charla titulada La sociología radical de la ciencia, un cordero con piel de lobo. Filosofía de la ciencia pero tranquilos que va a ser muy amena. Bueno, muchas gracias a la sociedad por supuesto y a Juan, Emilio, Antonia, José Luis. En fin, me preguntaron sobre qué me gustaría hablar sobre la posmodernidad y yo comenté que en realidad sobre esto de la posmodernidad tampoco sé mucho. Solo hay un elemento, digamos, de esta jungla de la posmodernidad sobre el que he trabajado un poquito y es esto de la sociología radical de la ciencia, que no toda la sociología radical de la ciencia se consideraría a sí misma posmoderna. Pero es un tema que yo creo no es muy bien conocido dentro del círculo de gente que se preocupa por la ciencia. Y además me parece interesante porque, como comentaba antes en la grabación del podcast, es un ejemplo de lo que yo llamaría hiperescepticismo. Es decir, la idea de que el escepticismo también se puede salir de madre y llegar a conclusiones que son bastante poco racionales. Como decía Aristóteles, por hablar de filosofía, la virtud está en el término medio. Entonces, en todo hay que saber cuándo uno está empezando a pasarse. Y aquí vamos a tener un ejemplo, me parece que bastante claro, de cuándo el pensamiento crítico puede empezar a pasarse de frenada. Bueno, pasarse de frenada todo el mundo sabe que es justo lo contrario, es no frenar todo lo que uno tendría que hacer. O no, no sé. La idea, digamos, el objeto, el tema del que voy a hablar, por cierto me podéis interrumpir cuando lo queráis y discutimos lo que sea. El tema es la ciencia entendida como una institución social y me parece obvio que la ciencia es una institución social. Es decir, no sería posible una especie de Robinson Crusoe y sobre todo un Robinson Crusoe que hubiera nacido y crecido desde pequeño sin contacto con ninguna sociedad. No sería posible que la ciencia, tal como la conocemos, la construyera, la descubriera un individuo aislado. La ciencia es una construcción social, es algo que necesita toda una sociedad para ser elaborada. Y esto se explica en varios niveles. Primero, la ciencia es una institución social porque, primero, los científicos necesitan fiarse de otros. Necesitan cooperar y cooperar significa que hay otras personas que están haciendo unas cosas y tú te las vas a creer. Te vas a creer lo que te digan. No vas a examinar críticamente lo que hacen sencillamente por una razón. Y es porque hay tantas, tantos miles de cosas que tú necesitas tener en cuenta al hacer tu trabajo como científico y tan poco tiempo para examinarlas todas que tú te vas a dedicar a examinar críticamente unas poquitas y todas las demás te las crees. Entonces, la ciencia necesita, es una institución cooperativa en el sentido que cada científico necesita apoyarse en lo que han hecho otros científicos y no examinar críticamente todo. De hecho, la mayor parte de lo que hace un científico es creerse lo que han dicho otros, no examinar ni criticar lo que han dicho otros. Esto en la práctica se materializa en una división del trabajo. Unos científicos hacen unas cosas y otros científicos hacen otras cosas. Y como toda división del trabajo en la sociedad puede hacerse a nivel horizontal o a nivel vertical. Horizontal quiere decir que unos científicos se ocupan de unos problemas, de unos temas, y otros científicos se ocupan de otros. Cuando se hace, por ejemplo, un artículo en el que se necesitan varios especialistas de varias disciplinas, pues unos hacen la parte de una disciplina y otros hacen la de otra. Si es un artículo que se necesita gente que sepa de geología y gente que sepa de química y gente que sepa de algún aspecto de física, pues posiblemente lo que está haciendo un especialista los otros autores del artículo no saben, no sabrían hacerlo ellos. Por eso colaboran con el otro. Entonces simplemente se fían de lo que está haciendo otro especialista. Pero la división del trabajo también puede ser vertical en el sentido de que hay relaciones de autoridad y de jerarquía. Y no es lo mismo el director de una investigación que el ayudante o que el técnico o que lo pasa la máquina. Y entonces no todos los científicos tienen el mismo poder para decidir qué es lo que se hace, qué conclusiones se sacan de lo que se hace y qué es lo que va a estar escrito al final en el artículo. Es decir, la ciencia es una institución en la que no solo existe cooperación, sino también existe poder, relaciones de jerarquía. Y bueno, no está puesto aquí, pero también en la ciencia es una institución social en el sentido de que hay relaciones de competencia. Por ejemplo, cuando hay una controversia científica, pues unos autores defienden, unos científicos defienden una teoría, una icótesis, otros defienden otra, y los primeros lo que quieren es conseguir que todos sus colegas acepten la teoría que ellos están defendiendo y los segundos quieren que la teoría que se acepte sea la que están defendiendo ellos. E intentan hacer todas las perrerías posibles del mundo dentro del ámbito admitido en el juego de la ciencia para conseguir que sea su teoría la que acepten los colegas y no las teorías de los demás. Y luego, por último, y evidentemente la ciencia es una institución social porque necesita muchos recursos económicos, quiero decir, y de otro tipo. Porque para hacer ciencia hace falta mucho dinero, hace falta muchos medios, hace falta mucha gente y este dinero, estos recursos, esta gente podría estar dedicándose a hacer otras cosas. Si queremos que en vez de dedicarse a hacer otras cosas se dediquen a hacer ciencia, pues tenemos que llevar a cabo una lucha política, económica o del tipo que sea para conseguir que esos recursos vayan a la ciencia. Y la ciencia, evidentemente, los que se dedican a la ciencia, a quienes les proporcionan estos recursos les tienen que decir hombre, estos recursos yo los quiero usar para lo que yo quiero, pero tú vas a ganar algo por cederme a mí estos recursos. El resultado de la utilización de estos recursos en la ciencia va a tener suficiente valor como para que otras personas estén dispuestas a pagar por que sea la ciencia. Así que por todas estas razones, la ciencia es una institución social. Bueno, y una razón más, porque al final y al cabo lo que se considera como conocimiento en la ciencia no es porque haya llegado Dios en la zarza ardiendo de Moisés y haya dicho esto es lo que tienes que aceptar, sino porque al final los que están participando en una controversia científica, al final se ponen de acuerdo y dicen esta es la teoría que vamos a aceptar como adecuada. Y los demás, los que no hemos participado en esa controversia, pues no lo creemos. Es decir, no la verdad científica, lo que los científicos aceptan como verdad al final y al cabo es el resultado de un consenso, de que los científicos se han terminado poniendo de acuerdo en que cierta teoría es la que hay que aceptar en vez de otra. ¿Por qué en esa teoría en vez de otra? Pues ya lo veremos. Bueno, en fin, voy a saltarme un poco rápidamente todo esto, muy brevemente. La sociología es una ciencia relativamente reciente, surge en el siglo XIX y hasta, bueno, en el siglo XIX ya hay algunos apismos de esto, pero no es hasta principios del siglo XX que se crea una subdisciplina dentro de la sociología que se llama Sociología del Conocimiento. Y es intentar explicar como sociólogos y por factores sociológicos por qué la gente cree lo que cree. La Sociología del Conocimiento, que sobre todo crea un alemán, Mannheim, que dio hace los años 10, 20 del siglo pasado, consiste en intentar explicar las creencias de tipo ideológico, religioso, moral, etc. Pero no, estos sociólogos pensaban que la ciencia no podía ser explicada por razones sociológicas. La ciencia en el sentido de por qué creen lo que creen los científicos. Es decir, la Sociología del Conocimiento podía intentar dar una explicación de por qué los árabes del siglo XIX pasaron del politeísmo al monoteísmo, pero no pensaba que podía dar una razón sociológica de por qué los químicos del siglo XIX pasaron de rechazar el atomismo a aceptar el atomismo. Otros sociólogos hacia la segunda mitad o hacia mediados del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX intentaron explicar aspectos sociales de la ciencia, que es sobre todo Merton, Robert Merton, que se mencionó aquí, pero se referían sobre todo a la estructura social de la ciencia, no a por qué unos científicos terminan creyendo lo que creen en vez de otras cosas. Esto es sobre el sistema de Merton, interesante. Y a lo que vamos, lo que hicieron la Sociología Radical de la Ciencia consiste en un conjunto de escuelas que florecieron alrededor de los años 70 y 80 del siglo pasado, que lo que hicieron fue dar un paso más de lo que estaban haciendo Mannheim y Merton. Mannheim, recordad, estudiaba por qué en una determinada cultura se creen ciertas cosas, por ejemplo, por qué triunfa en determinada situación social el monoteísmo, o por qué triunfan las creencias sobre la organización capitalista del Estado, por ejemplo. Merton, en cambio, estudiaba no por qué creen lo que creen los científicos, sino por qué los científicos se organizan socialmente como se organizan. En cambio, en los años 70 aparecen varias escuelas que intentan dar una explicación sociológica de por qué los científicos creen lo que creen. Y esto es lo que he llamado en la charla la Sociología Radical de la Ciencia Radical porque va a la raíz de lo que es la ciencia, que es creer, aceptar una determinada teoría en vez de otra. Y estos científicos, estos sociólogos, perdón, se tomaron como su misión intentar dar explicaciones sociológicas de por qué en una determinada época, o que en un determinado contexto social se aceptan unas teorías científicas en vez de aceptarse otras. Por ejemplo, por qué se aceptó el darwinismo en la segunda mitad del siglo XIX y no se habían aceptado otras teorías evolutivas antes, por qué se aceptó el atomismo, por qué se aceptó la teoría de la relatividad, por qué no se aceptó, etcétera, etcétera. Hay varios enfoques dentro de esta corriente. Me voy a centrar en estos dos primeros. La teoría del... perdón, el programa fuerte, como se denominan a sí mismos con mucha modestia, dicen, lo de Merton es un programa débil, no es un programa fuerte. ¿Por qué? Porque intentamos hacer sociología del conocimiento científico. No sociología de la ciencia, sociología del conocimiento científico. Y luego lo que se llamó la teoría del actor red. Por cierto, estos autores del programa fuerte, digamos, lo que son... pertenecen a la corriente de pensamiento marxista. Los siguientes de la teoría del actor red, Bruno Latour, Calón, son sobre todo franceses, pero no solo, digamos, son más... pertenecen a la corriente del postmodernismo. Luego hablaremos un poco. También hay otros autores que encajan dentro de lo que se ha llamado constructivismo social, pero bueno, no... Con Bloi y Latour, que son los que vamos a ver, prácticamente... Vemos las características principales del enfoque. Y una característica importante es que todas estas corrientes conducen a una forma de relativismo, desde el punto de vista filosófico-epistemológico. Es decir, a la idea de que no existe la verdad, sino de que unos dicen una cosa y creen en una cosa, otros dicen otras cosas. Y no hay una verdad a la que correspondan lo que los científicos creen. Y si la hay, no importa y no tiene absolutamente ninguna influencia en que la ciencia diga unas cosas o diga otras. Y esto, ya digo, es lo que voy a intentar criticar. Bueno, antes de pasar a... Lo que voy a hacer, básicamente, es exponer unas cuantas de las tesis principales de Stardust Corrientes, del programa fuerte y de la teoría del actor red. Un momento ya, luego explicaré de dónde viene el nombre este, de la teoría del actor red. Pero voy a contar un poco autobiográfico antes. Yo estudié la carrera de filosofía en los años 80, primeros años 80. Y durante la carrera no estudié nada de esto. O sea, no me llegó ninguna noticia de que esto existiera. Lo más parecido que estudié fue, en quinto había, entonces las carreras eran de 5 años, había una asignatura que era Sociología del Conocimiento, y era Sociología del Conocimiento de la Tradicional, de la de Manja. Y estudiábamos, sobre todo, la cuestión de la ideología, porque en ciertas sociedades hay ciertas ideologías en vez de otras. Pero cuando ya estaba haciendo el doctorado en filosofía de la ciencia, y simultáneamente, además, estaba estudiando la carrera de Ciencias Económicas, pues descubrí, no recuerdo ya por qué, algún libro de Bruno Latour, en particular uno que se llama Ciencia en Acción, del que hablaré después. Decía cosas muy interesantes, era un... La propia idea del título Ciencia en Acción era estudiar la ciencia como se está haciendo, cuando se está haciendo. No tanto los resultados ya elaborados de la ciencia, sino estudiar la ciencia, por decirlo con la opción en inglés, in the making, en el proceso de hacerse. Pues tenía cosas muy interesantes, pero luego sacaba unas conclusiones de estas ideas, de estas descripciones históricas sobre la ciencia, que yo ya me parecían muy preocupantes. Y lo demás me parecía preocupante, y desde el punto de vista de alguien que estaba estudiando Economía, era justo lo que voy a decir ahora, todas estas corrientes más o menos vienen a basarse en el argumento siguiente. La ciencia es una construcción social, por lo tanto, o es una institución social, por lo tanto, el contenido de las teorías científicas está determinado por factores sociales, y por lo tanto no es objetivamente válido, en el sentido del conocimiento. No es conocimiento objetivamente válido, porque está condicionado por factores sociales. Exactamente igual que la religión, la ideología, la moral, la ideología económica, política, etc. Según la sociología tradicional del conocimiento, no son tampoco conocimientos objetivamente válidos, ¿por qué? Porque están condicionados por la sociedad. El que los árabes del siglo VII se convirtieran en monoteístas, era por factores sociales, según todos estos autores, ¿no? No era porque hubieran descubierto la verdad, sino por factores sociales. Es más, cuál sea la verdad acerca de si solo hay un Dios, o si hay muchos, o si hay pocos, o no hay ninguno, es absolutamente irrelevante para explicar por qué los árabes pasaron de creer una cosa a creer otra. Lo que vienen a decir estos autores es lo mismo, pero con respecto a la ciencia. ¿Por qué los científicos aceptan una teoría en vez de otra? Es por factores sociales, y por lo tanto, cómo sea de verdad la realidad es irrelevante para explicar por qué han aceptado lo que han aceptado. Lo relevante son los factores sociales y es lo que tenemos que investigar, es lo que dicen. ¿Por qué me chocaba a mí esto, desde el punto de vista de alguien que, cuando piensa en la palabra social, lo que le viene a la mente es ciencia social, o sea, teoría económica. No, ciencia social, o sea, sociología, antropología, o teoría marxista, o algo así. Quiero decir, ciencia económica estándar. Bueno, pues porque, digamos, no es el dogma principal de la teoría económica, pero una tesis muy básica, muy elemental, o muy central de la teoría económica estándar, es que el sistema de mercado funciona, y funciona en el sentido de que es el sistema más eficiente para producir, para aprovechar los recursos que tiene la sociedad, produciendo el máximo posible con esos recursos, y distribuyéndolo de la manera no más equitativa posible, pero más eficiente posible. El sistema económico de mercado funciona porque los agentes económicos se preocupan, están motivados por un interés social, que es el interés de maximizar su propio beneficio. Es decir, es, la famosa frase de Adam Smith, el economista, uno de los creadores de la teoría económica en el siglo XVIII, no es de la benevolencia del panadero y del carnicero de donde tú sacas el pan y la carne. Tú sacas el pan y la carne a un precio razonable, no gracias a la benevolencia del carnicero, sino gracias a su deseo de maximizar los beneficios, a su deseo de riqueza. ¿Por qué? Porque el carnicero y el panadero intentarán ofrecer un producto lo más competitivo posible para que se lo compres a ese panadero, en vez de a otro panadero, que pueda vender el pan mejor y más barato. Es decir, el sistema de mercado lo que hace es combinar, relacionar, interreaccionar, mejor dicho, todos los factores sociales de tal forma que el producto sea óptimo. Óptimo en el sentido de lo que mejor responde a los intereses de los individuos. Por lo tanto, decir que algo es una construcción social, desde el punto de vista de un sociólogo, sobre todo de estas tendencias sociológicas marxistas o postmodernas, posiblemente no sea algo que inevitablemente conduzca a encontrar la verdad. Pero desde el punto de vista de un economista, decir que algo está constituido por intereses sociales, intereses económicos, no lleva automáticamente a la conclusión de que eso funciona mal, sino al contrario, puede funcionar bien gracias a la forma en la que están organizados los intereses de la gente en una determinada institución, como puede ser el caso del mercado. Y entonces yo todo lo que hice desde entonces, estoy hablando del año 90, 89, 90, aproximadamente, bueno, todo lo que hice no, quiero decir, gran parte de lo que hice en la academia, académica, fue intentar no demostrar, pero por lo menos argumentar que la ciencia puede llevar a resultados deseables desde el punto de vista epistemológico, no a pesar de que sea una institución social, sino gracias a que es una institución social, y a que la ciencia está organizada como institución social, de tal manera que los intereses están relacionados, de tal manera que al final hacen que los científicos que producen las teorías mejores son las que tienen más el chuto. Y lo voy a contar con un ejemplo, lo voy a apuntalar con un ejemplo que yo creo que entenderéis mejor y que no os obliga a pensar en el mercado. Fijaros que lo que estoy criticando es la idea de que la ciencia no es objetiva porque es una construcción social, es la idea que estoy criticando. Pues pensar, sustituir la ciencia por el tenis. El tenis no es objetivo, es decir, quien gana los campeonatos de tenis no tiene nada que ver con cómo de bueno sea jugando al tenis porque es una construcción social. ¿A que esto chirría? El tenis mola, quiero decir, las competiciones de tenis, no a pesar de ser una institución social, sino gracias a que es una institución social. Es decir, el tenis es una institución social, o sea, un conjunto de instituciones, de normas, de reglas, de prácticas, de costumbres, etcétera, etcétera, de intereses, intereses de muchos tipos, económicos, decorativos, etcétera. Y las instituciones relacionadas con el tenis lo que hacen es tomar estos intereses y apoyarlos unos sobre otros, contrapesarlos unos sobre otros, de tal manera que tengamos un tipo de práctica, que son los campeonatos de tenis, que es más probable que los ganen aquellos que juegan al tenis mejor. Es decir, si uno gana el Roland Garros, es muy improbable que juegue peor al tenis que los que se quedan en la primera ronda. Es decir, lo que queremos hacer es construir una institución que funcione de tal manera que aquellos que son más eficientes en hacer cierto tipo de cosas tengan más éxito en esta institución. Y esto pasa con el tenis, de manera bastante obvia. Pues bien, mi tesis es que lo mismo pasa con la ciencia, lo mismo puede pasar con la ciencia. La ciencia puede ser un conjunto de normas y un conjunto de instituciones que utilizan los deseos materiales, sociales, los intereses, prejuicios incluso de la gente, los intereses económicos también, de las empresas, de quien sea, y los utilizan de tal manera que consiguen que quienes juegan mejor el juego de la ciencia tengan más éxito. Entonces quienes tienen más capacidad de encontrar aquello que se intenta encontrar en la ciencia son los que tienen más probabilidad de obtener los mejores puestos y el mejor éxito social y profesional en la ciencia. La cuestión es comparar qué se intenta conseguir en el tenis y qué se intenta conseguir en la ciencia. Y también qué se intenta conseguir en el mercado. ¿Qué se intenta conseguir en el mercado? Pues eso que todos podamos comprar el mayor número posible de cosas que nos gusten que podamos. ¿Qué se intenta conseguir con el tenis? Pues que la gente meta la bola en el sitio donde sea más difícil para el otro devolverla. ¿Qué se intenta conseguir en la ciencia? Pues se intenta... No sé qué se intenta conseguir en la ciencia. Fijaros que todo esto viene en el fondo incluso desde la época de los antiguos griegos viene a partir de un problema filosófico clásico que es el problema del escepticismo el problema de la verdad el problema de... ¿Cómo sabemos que lo que pensamos es verdad? Pues... Como no... Como lo que creemos es lo que tenemos en la mente pero lo que tenemos en la mente se refiere a lo que pasa fuera de la mente pero lo que pasa fuera de la mente no lo vemos lo que vemos es los efectos que lo que tiene... los efectos que tiene lo que pasa fuera de la mente es nuestra mente. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que ocurre dentro de la mente se corresponde con lo que hay fuera de la mente? Pues no lo sabemos de ninguna manera Lo único que podemos saber es comparar lo que dicen uno y otro y ver si encaja lo mejor posible y colocar la bola en el sitio que sea más difícil para el otro devolverlo ¿A qué se refiere esto en el caso de la ciencia? Pues a hacer una predicción Mira, yo me he inventado una teoría que parece una chorrada Es más, es una chorrada Porque ¿cómo va a ser que haya una cosa por ahí flotando que sean campos electromagnéticos que cumplen ecuaciones tan absurdas como esta? ¿Cómo va a ser eso? Ahora bien, si mi teoría es correcta construyendo un aparatito de tal o cual manera resulta que puedes transmitir una señal de aquí a muchos kilómetros de allí en un tiempo prácticamente nulo y el otro te puede contestar y puedes estar conversando con una persona a cientos de kilómetros gracias a este aparatito Bueno, pues eso es enviar la bola a un sitio donde otro no la puede devolver Es decir, tú has hecho una predicción y a ver si se cumple Si se cumple pues esa es una razón para aceptar que mi teoría a lo mejor no es la verdad Pero bueno, seguramente anda cerca Y si no es la verdad pues que no lo sea pero propongo otra mejor Devuelve la bola a un sitio que yo no la pueda devolver Construye una teoría que no solo explique por qué mis predicciones de mi teoría han funcionado sino que encima haga predicciones más difíciles todavía que yo no las pueda devolver con mi teoría Bueno, pues esta especie de tenis de predicciones y contra predicciones es lo que consiste el juego de la ciencia Con lo cual, ¿qué intentan los científicos? No intentan descubrir la verdad intentan hacer predicciones que funcionen Y cuanto más inverosímiles sean esas predicciones si funcionan es un punto a su favor Y la idea es que la ciencia sea una institución social no así en general sino una institución social que funcione de tal manera que los científicos capaces de hacer mejores predicciones sean los que reciben más éxito o más recompensas de este sistema social que en el fondo como todo sistema social pues es un sistema de premios y castigos y recompensas Bueno, pasamos a nuestros autores Bueno, este es David Lord Esta es una imagen de ahora más o menos, que es decir, que ahora viejecito pero su libro es de los años 70 Nunca he sabido muy bien cómo traducir esto de imagery Imaginería la traducción que pone el diccionario pero no sé bien si se refería a eso Y lo único que voy a mencionar sobre este libro Bueno, estos libros, tanto los de Glor como Latour y este tipo de autores a veces se han descrito por lo que se llama la teoría del sándwich ¿Qué es un sándwich? Pues es una cosa muy buena envuelta en dos capas de algo que no vale ricos el pan, ¿no? Y que solo vale para cogerlo A veces más el pan que el recheno pero vamos a tomar la metáfora, ¿no? por lo que vale Bueno, pues estos libros tienen una introducción, una conclusión que son como el pan del sándwich y luego el centro que son estudios históricos muy detallados, muy específicos sobre generalmente lo que se llaman controversias científicas o sea, debates que hubo o hay en algún momento sobre un tema particular y entonces se dedican a investigar como historiadores por qué, o sea, qué dijo fulano qué relaciones tenía con otros por qué estas relaciones pudieron influir en lo que hacía, etcétera, etcétera La teoría del sándwich lo que viene a decir es que la conclusión y la introducción las puedes tirar porque son la ideología de estos autores pero en cambio sus estudios históricos son muy certeros y muy útiles pero yo no voy a hablar de la chicha del sándwich sino del pan y esto es el pan está hecho en la conclusión del libro las cuatro principales tesis de lo que llaman la sociología del conocimiento científico primero la tesis de la causalidad esto digamos que son como los mandamientos para el que hace sociología de la ciencia o sea, tú primero ¿qué tienes que hacer? pues tú tienes que intentar explicar por qué un científico termina creyéndose lo que cree o a lo mejor no sabes lo que cree simplemente sabes lo que ha escrito en sus libros o en sus artículos por qué el científico termina diciendo lo que dice en vez de decir otras cosas es decir, tú a sociología la sociología es una ciencia causal en este sentido es un científico que intenta explicar las causas de por qué los científicos dicen lo que dicen aceptan los hechos que afectan a las teorías que aceptan otra tesis bueno, pues primero, esta tesis me parece muy razonable vale, pues por eso es interesante la sociología de la ciencia para intentar explicar por qué pasó lo que pasó en la historia de la ciencia digamos que la historia de la ciencia es algo así como pura descripción la sociología de la ciencia es una explicación de esa descripción la historia de la ciencia nos dice qué pasó en un determinado periodo histórico de la ciencia la sociología de la ciencia intenta explicar por qué pasó lo que pasó por qué los científicos terminaron diciendo lo que decían la segunda tesis es un poco más polémica es la tesis de la imparcialidad y dice que el científico debe ser imparcial como ahora está de moda decir en los últimos años equidistante si yo estoy estudiando una controversia científica por ejemplo la controversia entre los atomistas y los antiatomistas en la química del siglo XIX yo como sociólogo no tengo que tomar partido no tengo que ir con un juicio que me diga estos tienen razón y estos no es decir yo tengo que ponerme en la situación de claro que no es nada irracional tengo que ponerme en la situación de que todavía no se sabe quién tiene razón e intentar explicar por qué pasó lo que pasó sin presuponer que iban a ganar los que ganaron ¿vale? desde ese punto de vista es una tesis también razonable esta es ya un poco menos razonable todavía una tesis de la simetría que dice no solo tenemos que que no dar la razón a ninguno o no presuponer que uno de ellos tiene razón los que están debatiendo los científicos que están debatiendo en una controversia sino que además tenemos que dar el mismo tipo de explicaciones en un caso y en el otro en el caso de los que ganaron y en el caso de los que perdieron es decir no podemos presuponer por ejemplo que los que ganaron ganaron porque eran mal listos y los que perdieron porque eran más tontos o los que ganaron ganaron porque tenían la razón de su parte y los que perdieron perdieron porque estaban influidos por ideologías obsoletas o algo así tenemos que dar el mismo tipo de razones en un caso nosotros esto ya me parece más problemático porque obviamente si unos decían una cosa y otros decían otra cosa no puede ser por la misma causa habría una causa que haga que unos digan una causa y otra cosa y otra causa que diga que sea la que explica por qué los otros dicen otra cosa porque si fuera la misma causa los dos dirían lo mismo Bloor es consciente de esto y dice bueno no se trata de ser la misma causa sino el mismo tipo de causa y él en particular como autor dentro de la sociología marxista tiene muy claro cuál es el tipo de causa que son los intereses económicos o los intereses de clase es decir él intenta examinar una controversia científica diciendo a qué clase social pertenecen los que defienden una teoría a qué clase social pertenecen otros y intentar ver una correlación entre a qué clase social perteneces y qué tipo de teoría defiendes y esto de hecho le sale es decir y en esto pues tiene razón es decir los que defendían el atomismo pues generalmente pertenecían a grupos sociales distintos de distinto poder económico de distinta ideología política de distinta cultura posiblemente que los que defendían otro tipo de teoría y por último la tesis de la reflexividad que bueno a lo mejor no viene muy a cuento pero que es interesante y es la tesis de que la teoría que demos para explicar por qué los científicos aceptan lo que aceptan también la tenemos que poder aplicar a nosotros mismos y decir por qué yo Plor sociólogo de la ciencia presento esta teoría en vez de otra yo nunca le he visto aplicar esto hasta sus últimas consecuencias pero en fin en su libro quedaba bonito bueno como decía la tesis o el programa de investigación de Blor básicamente lo que hace es intentar explicar por qué los científicos creen lo que creen basándose como factor explicativo en el grupo social cuyos intereses intentan defender y más o menos pues ya digo pensar que estamos hablando de la escuela marxista pues la idea más o menos es que la burguesía intenta favorecer cierto tipo de teorías mientras que quienes procedían más de ámbito de la aristocracia pues defendían otro tipo de teorías entonces se favorecieron teorías en el siglo XIX que es el periodo que estudia sobre todo Blor que eran más útiles pues para desarrollar la industria el comercio y este tipo de cosas ¿cuál es el principal problema que le veo yo a esto? pues bueno os acordáis la frase esta hablando de pan y de sándwich no hay pan para tanto chorizo es decir controversias científicas hay a cascoporro o sea montones miles de controversias científicas no solo está la cuestión del atomismo frente al antiatomismo la cuestión de la evolución frente a la neuroevolución sino dentro de los químicos pues no sabía que defendían que la tabla periódica era de una manera y los que defendían que era de otra los que defendían que había una tabla periódica los que defendían que no los que defendían que 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 sí que había átomos pero eran de determinada manera y los que defendían que eran de otra manera etcétera etcétera es decir hay montones de controversias científicas y a lo mejor los intereses de clase de esto de si eres burgués o aristócrata en tu origen pueden influir hasta cierto punto pero no hay tanta diferencia luego dentro de los burgueses por ejemplo para que decir bueno como yo soy burgués de los que defiende la máquina de vapor aplicada al algodón al tejido de algodón entonces prefiero cierta teoría pues no no sé hay demasiadas cuestiones sobre lo que los científicos han discutido como para que los pocos intereses sociales a los que hace referencia Blor sean suficientes para explicar todas y cada una de estas de estas polémicas y luego bueno esto lo digo muy brevemente que tampoco está muy claro por qué o sea si si yo soy burgués por ejemplo ¿qué gano yo defendiendo el atomismo? no no se termina de ver muy claro en qué me beneficia a mí como burgués que se acepte el atomismo o sea hay algunas cosas así muy genéricas como que se dio bueno pues el atomismo es una visión del mundo en el cual la naturaleza está formada por átomos individuales cada uno de ellos independiente de los demás y entonces esto pues parece que es una metáfora que le molaba mucho a los burgueses con respecto a los aristócratas los aristócratas se basaba más en la idea de la tradición entonces el individuo no cuenta porque lo que cuenta es la estirpe la tradición etc el burgués en cambio es el hombre hecho a sí mismo entonces pues parece que la idea de una naturaleza formada por átomos es así como más coherente con la idea de la sociedad que tienen los burgueses que con la idea de la sociedad que tenían los aristócratas pero tampoco me parece muy coherente que tiene que ver que los átomos estén por ahí dando vueltas con el hecho de que tú hagas una empresa y contrates niños para trabajar medio actualizados no sé no se me ocurre que relación puede haber quiero decir que a nivel de una ideología muy general pues sí es posible pero cuando se entra en el detalle de bueno y por qué esta teoría en concreto por qué la teoría de Abogadron sobre los átomos en vez de la teoría de Dalton sobre los átomos pues bueno no soy muy claro cómo pueden influir ahí los factores los factores sociales bueno este es un argumento del que estoy más contento pero es demasiado complicado yo creo como me han dicho que no va a haber filosofía es el argumento filosófico de la jornada pero bueno esto es en el fondo una especie de lo que los filósofos llaman un regresum infinitum un regreso al infinito bueno bueno por qué por qué A por qué B y por qué B y por qué G y por qué T vemos así hasta el infinito y más o menos diría vale incluso asumamos que es mejor para mí como burgués creer que la naturaleza está formada por átomos y entonces yo creo que la naturaleza está formada por átomos ¿por qué? porque ¿por qué? porque me beneficia creer que está formada por átomos o porque creo que me beneficia que está formada por átomos fijaros que son dos cosas distintas yo no no digo creo o sea yo creo que o sea yo soy un asqueroso burgués propietario de una fábrica o hijo de un asqueroso burgués propietario de una fábrica en Manchester en el siglo XIX me dedico a la ciencia y soy atomista está el hecho de que yo soy atomista creo en los átomos y el hecho de que soy un jodío burgués Bloor dice tú crees en el atomismo porque eres un burgués ¿vale? creo en el atomismo porque soy un burgués pero creo que es útil para mí creer en el atomismo o no solo creo en el atomismo y no me preocupo para nada de si es útil o no si creo en el atomismo porque he examinado la situación en la que estoy y he llegado a la conclusión es decir creo que es útil para mí creer en el atomismo pues esta es otra nueva creencia ya tengo dos creencias creo en el atomismo y creo que es útil para mí creer en el atomismo son dos creencias distintas quiero decir una es creer en el atomismo otra es creer que es útil para mí creer en el atomismo y entonces tengo la primera creo en el atomismo porque tengo la segunda porque creo que es útil para mí creer en el atomismo pero esto nos lleva a un no un círculo vicioso, sino un regreso al infinito, porque ¿por qué tengo esta segunda creencia? ¿por qué creo que es útil para mí creer en el atomismo? porque creo que es útil para mí creer que es útil para mí creer en el atomismo y esto a su vez lo creo porque creo que es útil para mí creer que es útil para mí creer que es útil para mí, ya me pego aquí creer en el atomismo y así hasta el infinito entonces esta teoría pues me parece que lleva a este a este problema que solo se puede cortar de raíz de una manera y es asumiendo que al final uno cree lo que cree por factores sociales pero no por porque unas creencias apoyen a otras, no porque utilices unas creencias para hacer una inferencia y sacar la conclusión de que tienes que tener otras creencias y esto ya me sirve para hacer publicidad en mi próximo libro ¿interrumpimos la emisión? el mes que viene sale un libro de Tecnos que se llama Sacando consecuencias y trata justo de esto de como la mente consiste no tanto en representar lo que hay fuera sino en tener la capacidad de pasar de unos estados mentales a otros, o sea no tanto en la capacidad de conectar los estados mentales iba a decir los mentados estales los estados mentales con la realidad exterior que no sabemos muy bien lo que es sino en la capacidad de enlazar unos pensamientos con otros bueno pues esto tiene algo que ver se trata de tú estás presentando a los científicos como simplemente sujetos que a los que les salen pensamientos les salen creencias como a unos les salen granos y a otros con más suerte les sale pelo o estás presentando a los científicos como unos entes que tienen pensamientos porque también han tenido otros pensamientos y entonces han razonado sobre sus primeros pensamientos para llegar a la conclusión de los segundos pensamientos es decir la idea es el y además acaba de aparecer por aquí un experto en inferencias y argumentación la idea es el ser humano es simplemente un ser al que le salen las creencias influidas por factores sociales o es un ser que tiene un cierto una cierta capacidad de dominio de autocontrol sobre sus creencias de tal forma que puede usar unas para justificar otras usar unas como premisas para sacar premisas de unos argumentos para sacar unas ciertas conclusiones o consecuencias y bueno ya no sé cuánto tiempo yo puedo estar también hasta el infinito lleva 45 metros uff 25 metros solo vale vale este no ha hablado nada de Latour todavía que es el que mola más en fin bueno pues luego posiblemente vuelvas a mi de esta pues también bueno la teoría del actor red de Latour es un poco distinta no está basada en una concepción marxista de la sociedad y del pensamiento y de la ideología sino que Latour originalmente es un antropólogo y se le ocurrió una idea que a mi me parece estupenda ojonuda en los años 70 que es decir mira yo soy antropólogo pero en vez de irme a estudiar a los Batusi de no sé dónde de África voy a irme a estudiar a otra tribu voy a irme a estudiar otra tribu que es la tribu de los biólogos que están en el Instituto Sol de California estudiando no sé qué moléculas esa tribu es la que voy a estudiar yo no sé si le dieron una beca para irse allí yo creo que sí pero aunque no se lo habrán dado Latour es de una familia de guinateros que están montados en el dólar y se lo podría haber permitido perfectamente ir al sol y entonces lo que hizo fue eso es decir bueno pues yo llego al Instituto Sol o Sol como se diga S-A-L-K y me voy a pasar aquí una temporada observando lo que hacen los científicos y qué hacen llegó a la conclusión de que lo que hacían sobre todo eran dos cosas primero escribir escribían mucho escribían artículos escribían notas escribían en pizarras escribían un montón de cosas y luego se contaban unos a otros lo que habían escrito eso era lo principal que hacían y viendo las relaciones sociales que se dan entre lo que escribe uno lo que escribe otro cómo reacciona uno a lo que escribe otro etcétera pues les salían cosas interesantes y no hay que no hay que negárselo esto lo hizo bueno este es la duda aquí no se ven las manos tan grandes como en la foto del anuncio del este libro Laboratorio in Life la vida del laboratorio la construcción de los hechos científicos pero el libro que a mí me impactó sobre todo este lo leí posteriormente fue un libro de una década después aproximadamente creo que es del 86 la primera edición Ciencia en Acción que es un libro muy bonito muy interesante a pesar de que llegué a unas conclusiones que a mí no me convencían y igual que Bloor he elegido cuatro tesis las tesis que presenta como las principales de su teoría en el caso de Latour pues voy a elegir lo que él llama también las reglas del método son unas pocas más y a lo mejor no las comento todas pero pero algunas sí merece la pena comentar la primera dice estudiamos la ciencia en acción o sea estudiamos las controversias científicas no cogemos un manual de termodinámica y vemos qué ponen los científicos ahí vamos a la historia que ha llevado a los científicos a escribir las leyes de la termodinámica así en vez de de otra manera es decir vamos a cuando no se sabía cuáles eran las leyes de la termodinámica y vemos cómo se construyeron esas leyes ¿no? el libro el manual ya ha terminado es lo que llama o es un ejemplo de lo que llama Latour una caja negra en el sentido de que es algo que usamos sin preocuparnos de qué hay dentro simplemente asumimos que funciona bien con un cachivache tecnológico por ejemplo un científico utiliza la tabla periódica de los elementos por ejemplo sin preocuparse de cómo se descubrió ni los muchos debates que hubo hasta que se llegó a aceptar una determinada versión de la tabla es más la tabla de los elementos pues todavía no es algo que esté cerrado no sólo porque faltan elementos por descubrir porque en principio es potencialmente infinita sino porque la propia interpretación de la tabla pues puede ir modificándose con el tiempo lo que hacemos es abrir las cajas negras es decir ir a cómo se ha elaborado qué ha pasado en esa controversia la segunda regla es parecida a lo que veíamos en el caso de de Blore sobre la imparcialidad es que no no tomamos partido no decimos bueno es que Mendeleev ganó porque tenía razón sino que nos ponemos en la situación en la que estaba Mendeleev y los que debatían con el que era que todavía no sabían quién tenía razón y están luchando entre comillas por tener éxito en el partido como decíamos antes lo del tema bueno veis por cierto que lo que yo digo no se parece nada a lo que pone ahí esto es porque este es un surdo postmoderno en el sentido de que a Blore como es un marxista y por lo tanto moderno se le entiende perfectamente a la Tur no se le entiende nada no se sabe lo que quiere decir yo lo estoy traduciendo como una traducción simultánea pero pero creo que es mi mejor interpretación de lo que quiere decir la tesis 3 y 4 son mucho más problemáticas que quiere decir la primera y la segunda son razonables en este sentido de bueno vamos a estudiar las controversias y no vamos a a partir del prejuicio de que uno ganó y otro perdió pero la tercera y la cuarta fijaros lo que dice literalmente y esta la leo puesto que el cierre de una controversia es la causa de la representación de la naturaleza no su consecuencia nunca podemos utilizar esa consecuencia la naturaleza para explicar cómo y por qué se ha cerrado una controversia traducido al lenguaje que mi abuela podía entender no podemos decir Lavoisier descubrió que el agua estaba formada por H2O porque el agua está formada por H2O es decir no podemos utilizar lo que sabemos ahora que es lo que descubrió Lavoisier como el factor explicativo para explicar por qué Lavoisier llegó a la conclusión en la que llegó esto es razonable es decir no podemos decir claro que el agua es H2O por eso el agua si ganó no porque lo que nos interesa es saber cómo ganó cómo triunfó con respecto a otros en comparación con otros científicos de la época y posteriores que tampoco es que él llegó y dijo que hasta ahí todos se lo creyeron pero fijaros lo que dice aquí dice puesto que el cierre de una controversia es la causa de la representación de la naturaleza no su consecuencia no podemos utilizar en la consecuencia la naturaleza pero ojo aquí lo que esa consecuencia es la representación de la naturaleza en la primera parte de la frase mientras que en la segunda parte de la frase no aparece para nada la palabra representación es decir aquí lo que nos está diciendo Latour es que no hay ninguna diferencia entre la naturaleza y las representaciones de la naturaleza lo cual hay una forma digamos interesante de entenderlo y es la idea de que pues eso que el agua es H2O es como es la naturaleza o es una representación de la naturaleza bueno pues de momento es una representación de la naturaleza en el sentido de que es lo que creía el agua y lo que han creído la mayoría de los químicos desde entonces pero es una creencia en vez de representación digamos creencia es lo que cree la gente como es de verdad el agua pues no es una creencia es como es de verdad el agua lo que más ha creado nosotros creemos que es H2O la cuestión es para explicar por qué el agua hizo lo que hizo no tenemos que utilizar lo que nosotros nuestra representación de la naturaleza que confundimos con la naturaleza misma tenemos que pensar en situarnos en las épocas del agua cuando esa representación todavía estaba claro que era una representación que no necesariamente era la verdad ¿no? pero desde luego naturalmente una cosa es la naturaleza o nos parece intuitivamente y otra cosa es una representación de la naturaleza ¿no? la cuestión es ¿qué intenta la ciencia? la ciencia intenta construir representaciones de la naturaleza pero cualquier representación da igual como sea siempre se me ha aburrido un ejemplo algunas veces que me parece fácil de captar lo que que permite captar fácilmente lo que quiero decir imaginaros que hubiéramos desarrollado la ciencia de tal forma que lo que molase de una representación en la ciencia es que rimara bien es decir que el científico que pone su teoría con los versos más bonitos esa es la teoría que afecta a mí pues podría ser podría ser así en más bueno las las ahora ya no hay pero antes había campeonatos de poesía de premio flor natural ¿sabes? que nunca he entendido muy bien yo creo que la verdad que era que se daba una flor al ganador en fin hay que ser poeta para que te guste ese premio pero en fin podría haber sido así es decir podría haber sido que las teorías científicas que se terminan transfiriendo digamos a los libros de texto son las que están expresadas en poesías más bonitas pero no es esa la virtud que nosotros queremos de las teorías científicas queremos teorías científicas que tengan otras virtudes no que rimen bien es decir queremos representaciones científicas que tengan otras virtudes la cuestión es ¿qué virtudes? bueno antes he comentado la que me parece la más importante es que hagan las mejores predicciones posibles es decir que sean fórmulas o imágenes o modelos o lo que sea representaciones en ese sentido pero que podamos utilizar para hacer predicciones que tengan éxito que cuando las usamos para hacer un cálculo ya digo pues no sé si habéis visto la película de figuras ocultas la de las matemáticas negras de la masa bueno pues lo que querían era utilizar una fórmula que les llevase a decir bueno pues pisando el freno de la nave espacial aquí va a caer donde queremos si lo pisamos antes se va a hacer puñetas si lo pisamos después se estrella con el suelo ¿no? o lo donde sea es decir queremos teorías científicas que tengan una virtud sobre todo en comparación con otras que hagan las mejores predicciones posibles entonces esto digamos no ha aparecido aquí por ningún lado lo que lo que queremos no es simplemente una representación de la naturaleza queremos una representación de la naturaleza que tenga unas determinadas virtudes en particular que nos permita hacer las mejores predicciones posibles y también otra por ejemplo que sea lo más simple posible en comparación con otras que no sé no se me ocurren muchas más que hagan buenas predicciones y que sea simple a lo mejor hay otras pero a lo mejor no son tan importantes y la idea es bueno queremos explicar por qué el agua así triunfó sobre otros científicos pero ¿qué factores causales utilizamos para explicar por qué triunfó? porque era fijaros que el aguasir además era aristócrata bueno y tan aristócrata que le cortaron la cabeza a la revolución francesa por lo cual no está muy claro ahí si es que lo aristocrático es defender los elementos químicos o no pero la cuestión es cuando intentamos explicar por qué la teoría del agua ser triunfó pues lo podemos hacer utilizando varios factores explicativos distintos no utilizamos como factor explicativo la tesis la aguasir tenía razón y el agua está formada por hidrógeno y oxígeno pero podemos utilizar como factor explicativo la tesis que dice la aguasir con esta teoría conseguía predecir y explicar determinadas cosas que con otras teorías no se conseguían explicar y como los científicos de la época estaban jugando a un juego que favorecía el defender teorías que hicieran mejores predicciones se terminó defendiendo la teoría de la aguasir o no pero si es que no pues esto lo que nos da es un argumento para intentar modificar las reglas del juego de la ciencia es decir si vemos una controversia científica en la que la observación histórica de lo que ocurrió nos lleva a la conclusión de que los científicos aceptaron una determinada teoría a pesar de que había otras que hacían mejores predicciones por ejemplo pues esto nos puede llevar a la conclusión de que estos científicos habían jugado mal de alguna manera el juego de la ciencia es como si fuéramos un campeonato de tenis en el que yo gano a Federer por ejemplo pues hombre es posible y es posible organizarlo por ejemplo un partido en el que los participantes cuyo apellido empiecen por F jueguen atados de pies y manos con esa regla a lo mejor yo gano a Federer o a lo mejor no pero tendría más posibilidades que con las reglas actuales pero que querría decir esto que que el tenis actual es tan el tenis normal y corriente es tan una mera construcción social y no tiene nada que ver con como de bien juega un otro que este tenis alternativo en el cual los yo decido que jugador juega atado de pies y manos y cuáles no bueno pues no quiere decir que mi juego en particular mi forma de definir el juego no satisface lo que la gente suele desear de este tipo de juegos bueno voy a ir terminando ya porque ya llevaré más de 45 minutos seguramente así que en el fandom y ya lo que termino es explicando un poco el el título el título de la charla decía que la sociología radical de la ciencia es un cordero con piel de lobo es decir un lobo con piel de cordero en el sentido de que uno se lee los textos de estos autores y da la impresión de que están defendiendo una visión muy 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 radical del conocimiento científico tan radical que lleva a la eliminación del conocimiento científico como conocimiento objetivo de la realidad pero si uno desmenuza lo que están intentando decir pues siempre es posible encontrar una especie de traducción esta que entendería mi abuela que dice bueno si en el fondo lo que están intentándonos decir es que observemos cómo se hace la ciencia sobre todo en los periodos de controversia y observemos qué tipo de argumentos son los que utilizan unos y otros y observemos por qué unos argumentos tienen más capacidad de convencer que otros argumentos es decir estudiemos la ciencia suponiendo que los científicos lo que están haciendo es aplicar el método hipotético deductivo de toda la vida es decir se proponen teorías de las que se deduden consecuencias que al final sirven para sacar predicciones si las predicciones no se cumplen pues hay que remodelar o abandonar o cambiar las hipótesis y esto es una lucha esto es una pelea esto es una realidad social en la que hay intereses contrapuestos etcétera y a uno le puede interesar que se defiendan un cierto tipo de teorías en vez de otro pero pero esto no quiere decir que la ciencia nos lleve a conclusiones que no es relevante saber si son verdaderas o son falsas es porque la ciencia queremos que nos lleve a conclusiones verdaderas por lo que intentamos organizar la ciencia de una determinada manera si no nos importara si la ciencia llega a conclusiones verdaderas o falsas pues podríamos organizar la ciencia de miles de maneras distintas por ejemplo pues haciéndola en verso y las teorías que riman mejor son las buenas y para terminar lo que pasa es que podemos preguntarnos ¿y toda la ciencia funciona bien? fijaros que una cosa que no permite preguntar las teorías de los autores que se han examinado es esta es si la ciencia funciona bien o mal ¿por qué? porque como simplemente toman como punto de partida los intereses de los científicos que ellos están estudiando pues si un científico tenía un incentivo en que una tal teoría no se aceptase porque entonces el negocio de su padre que fabricaba no sé qué cosa se iba al garete pues eso es un interés de los que están teniendo en cuenta pero claro eso no nos sirve para decir si la ciencia la estaban haciendo bien o mal claro la estaban haciendo bien ese para intentar favorecer el negocio de su padre pero la cuestión si cuando decimos si la ciencia la estamos haciendo bien o mal la pregunta la interpretamos como estamos haciendo la ciencia de tal forma que nos lleva a proponer teorías que hacen las mejores predicciones posibles y que son las más sencillas y más simples posibles las instituciones que tenemos actualmente en la ciencia funcionan de tal manera que consiguen eso bueno y aquí es donde sí podemos ser escépticos y aplicar nuestro pensamiento crítico y habrá ocasiones en las que no esté funcionando la ciencia de manera correcta por ejemplo las instituciones las normas de funcionamiento de la ciencia actualmente hacen bastante difícil que que las teorías que propone un autor un científico sean contrastadas experimentalmente por otros y ahí lo que está ocurriendo lo que se llama una crisis de replicabilidad es decir que la mayor parte de las hipótesis que se proponen en la ciencia luego nadie se pone a comprobar si funcionan o no es más se tienden a aceptar artículos en las revistas que en lugar de llegar a la conclusión de que tal teoría no funciona llegan a la conclusión de que tal teoría sí funciona cuando la ciencia necesita que haya gente dedicada a intentar ver por qué si no funcionan ciertas teorías y en la ciencia actual casi no se dedica esfuerzo a criticar otras teorías pues ahí podemos aplicar el escepticismo y decir bueno la ciencia debería funcionar de otra manera o en determinados campos por ejemplo en la ciencia social eso ocurre muy a menudo en la economía mismamente pues se aceptan teorías que a lo mejor no hay una base muy racional para aceptarlas y a lo mejor sí que se están aceptando por razones distintas a que hagan buenas predicciones porque las predicciones que hacen los sociólogos y los economistas no es que sean muy buenas en particular así que desde este punto de vista yo creo que el escepticismo lo que nos muestra esta charla es que el escepticismo puede caer en una cierta exageración en el caso de Latour y de Blor me parece que es un escepticismo exagerado son demasiado escépticos acerca del funcionamiento de la ciencia pero también que el escepticismo debe ser crítico en el sentido de decir bueno la ciencia no es que la ciencia sea verdad y todo lo que no es ciencia sea mentira sino que dentro de la ciencia habrá cosas que pueden funcionar mejor y cosas que funcionan peor y tenemos que aplicarnos para intentar entender por qué ciertas cosas en la ciencia funcionan mal y esforzarnos en que funcione lo mejor posible pues bien esto esto es todo por hoy muchas gracias bueno pues muchas gracias la verdad es que no sé si ha sido tres cuartos lo haría mucho más mucho más pero se ha hecho bastante ameno y tenemos aún pues como 15 minutos para preguntas así que adelante os tendréis que acercar porque tenemos poco cable y bueno aquí viene el primer don quería preguntar a partir de la metáfora del sándwich se me ocurría esa parte esa grosa del sándwich en el fondo no está también envenenada por la ideología de las consecuencias es decir que no puede ser que él ha seleccionado los hechos y los ha presentado de una manera que le inducen quizá forzando esas conclusiones en el fondo pues eso suculento tiene su venenillo por dentro claro los ejemplos que estos autores suelen poner evidentemente suelen ser ejemplos que apoyan tal como los describen ellos por lo menos que apoyan sus teorías pero aún así no hay que negarles que son historiadores competentes es decir que no hay ninguna historia imparcial ni la historia de la guerra civil española ni la historia de la pasteurización de Francia que es un título de uno de los libros de Latour entonces partiendo de la base de que no hay ninguna historia imparcial pues sí está bien o sea sí creo que hay que reconocer que hay historiadores que hacen su trabajo mejor que otros y estos pues no son malos son buenos desde mi punto de vista mejor Latour que Blore pero bueno ya es cuestión de gusto de eso hay dos ejemplos históricos que es el de la teoría de la evolución de Darwin y el de la edad de la tierra en el que precisamente las posturas menos aristocráticas pues decirlo fueron las que ayer se llevaban el pez al agua con la teoría de Darwin los aristócratas estaban con precisamente la religión y en la edad de la tierra los biólogos y geólogos estaban de acuerdo en cóntica posición de los físicos que ponen que mucho la edad de la tierra puede ser unos cuatro mil años o algo así entonces los estos estudios marxistas tienen algún tipo de explicación sobre estas dos que ya están estos dos puntos tan controvertidos el caso de la polémica sobre la edad de la tierra no conozco estudios hechos desde este planteamiento sobre ese tema en el caso de la evolución pues sí es uno de los ejemplos principales que ponen ellos y bueno pues el evolucionismo el darwinismo mejor dicho triunfó en la segunda mitad del 19 sobre todo porque promovía la ideología de la burguesía por encima de la de la de la aristocracia ¿no? y hasta cierto punto quiero decir no es algo que podamos simplemente tirar a la papelera hasta cierto punto tiene algo de razón en el sentido siguiente y es la inmensísima mayoría de la gente que se convenció de que el hombre viene del mono digamos entre 1860 y 1900 el 99% de las personas que se convencieron de eso no se convencieron porque cogieron los libros de darwin los estudiaron escrupulosamente estudiaron las razones que otros científicos daban en contra y llegaron a la conclusión de que darwin tenía razón y los otros estaban equivocados se convencieron posiblemente porque era una visión del mundo que les molaba mucho más y posiblemente les molaba mucho más por lo que decían los marxistas porque era más coherente con el espíritu de la burguesía o incluso el espíritu de los marxistas que también eran dalminianos por decir antistocráticos antitradicionales la cuestión es una cosa es que ¿por qué creen la evolución el 99% de la gente que piensa en ella y que no tienen absolutamente ninguna formación científica y otra cuestión es ¿por qué los expertos los especialistas en este tema terminaron aceptando una teoría en vez de otra? los factores causales que pueden explicar por qué la teoría les caía más simpática a ciertas personas pueden ser unos cuando hablamos de cierto tipo de personas y pueden ser otros cuando hablamos de otro tipo de personas si usted ha concluido al final que a pesar de los excesos que cometen estos autores postmodernos si es necesario que los que mantenemos una posición epistémica digamos más realista o bueno sin entrar en detalles asumamos que si es cierto que existen influencias sociológicas ideológicas etcétera en la ciencia y que hay que investigarlas y enunciarlas en ese sentido usted conoce algún filósofo o algún compañero o sociólogo de la ciencia que sea estrictamente internalista en el sentido de decir bueno todo esto no sube para nada y la ciencia hay que estudiarla en sí misma lo digo porque muchas veces a nosotros se nos acusa de esto y en fin yo creo que nosotros también asumimos ¿nosotros quién? perdón sí porque si me hacéis si me hacía de la camiseta a los que hacemos historia de la ciencia desde un punto de vista más científico cientifista como dirían estos postmodernos pero a la vez reconocemos que también hay que establecer líneas más externas o más sociológicas es decir conoce a alguien que niegue cualquier validez de estas teorías sociológicas bueno así o sea no tanto que niegue validez a las teorías como cuanto que dice que no es su problema o sea que ellos cuando yo vi un congreso de filosofía y de la ciencia la mayoría de la gente presenta allí comunicaciones sobre temas para los que esto es irrelevante presenta comunicaciones sobre por ejemplo cuál es la diferencia entre tal tipo de razonamiento causal o estadístico y tal otro tipo de razonamiento estadístico exactamente igual que cuando vas a un congreso de matemáticas pues nadie se preocupa o sea no verás una comunicación sobre cuáles son los factores los factores sociales que explican por qué se aceptó la axiomatización de piano o de la aritmética por ejemplo quiero decir no es de lo que se ocupan la mayoría de los filósofos algunos sí claro una cosa es no ocuparse y otra cosa una cosa es no ocuparse y otra cosa es negarle toda validez a eso bueno yo creo que consideran que es un problema tan poco importante que no merece la pena ni siquiera pensar en ello muchos de ellos quiero decir que posiblemente no es tanto que estén en contra como que no tienen opinión sobre el tema si les preguntas pues yo creo que la mayoría no sé aquí ya es una conjetura que dirían hombre sí claro algo de influencia tendrá la cosa que no eso es el campo bueno muchas gracias por la conferencia interesantísima como no soy ni filósofo ni sociólogo ni científico pido perdón por anticipos la gente voy a hacer la experiencia vamos a ver me ha llamado mucho la atención la idea de una ciencia que digamos lo que primara es la estética o sea que rime me ha gustado mucho la idea pero me pregunto si eso no es lo que está sucediendo en muchos campos es decir yo creo que la física teórica en real a determinados niveles ya no es refutable no es refutable porque no hay mi tecnología ni la habrá en miles de años que pueda refutar probar o falsar lo que se está firmando y sin llegar a esos extremos también creo que hay cosas como puedan ser pues yo que sé otras cosas que se les llama ciencias que tampoco son refutables es decir si yo afirmo que cierto comportamiento es pues porque yo que sé un comportamiento predictivo en determinadas circunstancias propende una mayor posibilidad de supervivencia ante un peligro eso no es refutable porque no se propone entonces la pregunta es ¿estamos llegando a un punto en donde la estética se está imponiendo en ciertos aspectos y por tanto estamos llegando a su idea de que lo que se prima es que rime o es que estamos llevando ciencia a cosas que no lo son? es que justo en el cuento por ejemplo lo de la teoría de cuerdas es que ya llega un momento que parece efectivamente que es poesía perdonad los que sepáis de eso pero bueno sí efectivamente o sea no me parece una pregunta esto que la tenemos todo lo contrario y yo diría que sí es decir hay por no sé qué factores pero sí que hay campos en la ciencia donde se prima más la belleza de las teorías que otra cosa yo en el campo que conozco desde ya de cuerdas no sé prácticamente nada pero el campo que conozco un poco algo menos o sea un poquito más que nada es en economía y en economía también durante los años se ha primado el desarrollo a ciertos modelos ciertos teorías sobre una base matemática con independencia de si luego se podía contrastar si eso funcionaba o no yo lo que creo es que posiblemente no haya una explicación monolítica digamos de estos hechos a partir de factores sociales o sea yo no creo que quienes se dedican a la teoría de cuerdas por ejemplo la causa por la cual hacen lo que hacen y prefieren el tipo de teorías que prefieran sean factores sociales como a qué clase social pertenece o qué esperan ganar profesionalmente hombre eso siempre lo hay pero quiero decir los que se dedican a teoría de cuerdas si no se hubieran dedicado a teoría de cuerdas si hubieran hecho carrera en otras áreas de la física con otros criterios metodológicos pues también habrían ganado recompensas profesionales ¿no? entonces quiero decir que no estaría muy de acuerdo con el tipo de explicación de por qué ha funcionado eso en el caso de la teoría de cuerdas que podría dar a lo mejor David Blore pongamos en el caso de la economía ya es un poco más diferente ¿no? porque la economía claro es una teoría una ciencia perdón que que dependiendo de qué teoría se acepte o no en ciertos círculos pues van a pasar ciertas cosas en la sociedad o van a pasar otras y va a haber unos beneficiados y unos perjudicados entonces ahí me parece que es más fácil apuntar a intereses económicos dentro de esto por otro lado tampoco con mucho exceso porque si lo que estamos diciendo es que los economistas no se han preocupado de averiguar teorías que les hacen hacer buenas predicciones sino teorías que funcionan matemáticamente bien no podemos añadir que esto lo han hecho porque tienen una teoría que hace buenas predicciones que es que haciendo ese tipo de teorías ganaron mucho dinero sus amigos porque eso es una predicción entonces ¿en qué teorías se basan para hacer esa predicción? no sé entonces tengo también mis dudas sobre ese tema aunque reconozca que es más fácil aplicar intereses del tipo extracientífico pero la cuestión última de si esto es ciencia o no bueno pues yo no creo que la ciencia sea lo que llaman los metafísicos los metafísicos buenos quiero decir una clase natural una clase natural es un tipo de entidades que existen en la naturaleza con independencia de lo que pensemos de ella por ejemplo el hidrógeno el hidrógeno es como es independientemente de lo que pensemos nosotros y aunque no hubiera humanos habría hidrógeno pero aunque los humanos por supuesto hemos tenido teorías muy diferentes sobre cuál es el hidrógeno pero aun asumiendo que el hidrógeno real no es exactamente como dice ninguna de nuestras teorías hay una cosa posiblemente que es el hidrógeno real que queremos averiguar como es pero incluso aunque el hidrógeno sea una clase natural que quizá no lo sea pero el fútbol no es una clase natural la cantidad de cosas distintas a las que podemos llamar fútbol es muy variada y la cantidad de cosas distintas a las que podemos llamar ciencia también es variada insistir y encabezonarnos en que ciencia solo es lo que es tal y cual pues no me parece muy razonable precisamente porque no hay nada que sea tal y cual la ciencia hay muchas cosas a las que puede ser razonable aplicar el término ciencia dentro de otras cosas bueno si no que no entiendo por tanto que el criterio por ejemplo de refutabilidad de Popper para demarcarlo que es ciencia y no no lo acepta como un como un criterio absoluto con la validez de los mandamientos de la ley de Dios no por ejemplo vamos a ver hay áreas de la ciencia donde es muy difícil aplicar el criterio de refutabilidad por ejemplo en la historia pues es más fácil demostrar cosas que demostrar que ciertas cosas son falsas bueno no necesariamente pero habrá casos en los que sí entonces no me parece que la diferencia entre un buen historiador y un mal historiador es que el buen historiador se dedica a refutar cosas y el mal historiador se dedica a verificar cosas no creo que aplicar el criterio de refutabilidad así de esa forma tan ingenua sea útil para ese campo entonces yo creo que hay que ser también tener un poco de manga ancha no al aplicar el criterio de refutabilidad sino al plantearnos que para entender que es ciencia lo que necesitamos son criterios de demarcación posiblemente la ciencia no es el tipo de cosas que la mejor forma de entenderlo sea a través de criterios de demarcación como el fútbol a ver una última cuestión sí hola buenas tardes en primer lugar agradecerte la claridad para exponer un tema tan complejo que creo que lo he entendido y todo y quería comentarte en un intento de aprovechar el chorizo porque lo que dicen ellos aparte del pan tenía un poco de chorizo intentando sacar una utilidad es que si no crees que es cierto que hay una influencia sociológica en algunas ramas importante que puede determinar hacia dónde van las controversias y sobre qué se investiga por ejemplo o sea yo creo en San de Neurociencias que es lo que más me gusta a mí las investigaciones que puede haber o que se pueden desarrollar sobre los distintos genotipos que condicionan mayor o menor capacidad cerebral hay un condicionamiento sociológico muy fuerte para no investigar si determinados grupos étnicos tienen mayor o menor capacidad que podría tener bastante utilidad es decir iniciar cualquier investigación en este campo en este mundo de democracia sin libertad de oportunidades es políticamente muy incorrecto y esto hace que no se investigue prácticamente nada o no lo suficiente en ese área y eso sería a lo mejor una forma de cómo la sociología podría influir en la ciencia al menos en que se investigue en un tema o en otro y eso no es poco ¿no? Sí, claro la influencia de factores sociales en qué es lo que se investiga es obvia eso lo comenté al principio cuando dije que la ciencia es social porque necesita recursos y claro tú si le pides a alguien que te dé recursos para investigar pues no es mira dame no sé cuántos miles de millones de euros porque voy a investigar lo que me salga de las narices y a ti no te va a servir absolutamente para nada idiota pues no dame estos mil millones de euros que a ti no son nada y fíjate lo bien que le va a ir a la sociedad gracias a mi entonces como necesitas ganarte al cliente pues tienes que hacer el cliente siempre tiene razón entonces es o eso o que no te den dinero entonces pues claro que intervienen factores factores sociales ahí la cuestión es ¿esos factores sociales pueden determinar la calidad de lo que se investiga o no? bueno pues claro claro que pueden determinarla pero la cuestión no es elegir ¿cuál sería el sistema óptimo de funcionamiento de la ciencia por independencia de si la sociedad lo iría a financiar o no? la cuestión es de los mecanismos de financiación de la ciencia que son factibles ¿cuál es el que más nos parece mejor? y hombre yo creo que es mejor que los mecanismos de financiación de la ciencia partan del presupuesto de que los presupuestos del Estado tienen que aprobarse democráticamente que partir de la base de que tiene que haber un filósofo rey o un científico rey que diga cuántos impuestos tiene que pagar la gente para que se investiguen tan mejor o sea yo prefiero que la ciencia funcione democráticamente en su aspecto de financiación que no de la otra forma aun reconociendo que eso puede traer problemas pero yo creo que los problemas que traer y hacerlo de otra forma serían todos ya más graves bien muchas gracias yo creo que entonces con lo que hay que acabar es diciendo aquello de que es la ciencia y tú me lo preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul muchas gracias Jesús Zamora muchas gracias a todos por cierto una cosa al hilo de la última pregunta resulta que en el último número de nuestra revista El escéptico que tenéis disponible en nuestra web escéptico.es hay quien trata ese tema en concreto que has dicho sobre si hasta que punto se podría o se debería financiar una investigación si se viera que prueba cosas como esa como que una raza o que uno de los sexos resulta que tiene unas cualidades intelectuales diferentes a los demás ¿no? ¿sí? Hay una cosa de todas formas también bastante interesante y yo más que la cuestión de las razas estoy pensando por ejemplo ahora en la investigación sobre clonación humana en Occidente es un tabú pero en China no entonces que una cosa no la investigue una cierta sociedad no quiere decir que va a pasar el resto de la historia sin ser investigada pues seguramente ya habrá una sociedad en el futuro que investigue esto por otro lado es algo parecido a lo que pasa en la arqueología ¿en qué consiste la arqueología? la arqueología es la ciencia que consiste en destruir ruinas porque una vez que has excavado ya no puedes volver a excavar ahí han destruido el yacimiento y entonces si en el futuro se inventa una técnica que aplicada al yacimiento en su estado original habría permitido encontrar unos conocimientos estupendos que tú y tú lo has destruido y ya no se puede investigar pues no habría sido mejor no excavar ese yacimiento y esperar a tener una tecnología mejor en el futuro bueno pues en ciencia también acostumbrimos los gastos nuestra generación no tiene el derecho a saberlo todo va a haber un montón de cosas que vamos a ignorar dejemos que las generaciones que dentro de 100 o 7000 años investiguen también hechos otras cosas bien pues muchas gracias de nuevo y nada sigamos sigamos interesándonos por la sociología de la ciencia aunque a veces se salga de madre como nos ha dicho hoy pero que nos ayude por ejemplo que nos ayude por ejemplo a comprender por qué hay tan pocas mujeres en la ciencia en un día como hoy el día de la mujer y la niña en la ciencia cuando por cierto fue una niña de 9 años la que por ejemplo desmontó el reiki pues muchas gracias y hasta el mes que viene y hasta el mes que viene